Ahora sí, campanazo y hay acción En boxeo de primera Primera vuelta de cuatro Con postura de zurdo Catena Catena debutó ganándole a Franco González Por puntos y después noqueó en dos a Richard Gauna Esas son las dos peleas rentadas En tanto Kevin Ramírez es doble vencedor de Sebastián Díaz La primera la consiguió en su debut como profesional en Carmen de Areco El empate fue ante Iván García y la otra victoria contra Cristian Luis A Kevin Ramírez lo vimos combatir En la sede del club atlético Racing En realidad en el Racing Club de Avellaneda Para decirlo correctamente Allí le ganaba por segunda vez a Sebastián Díaz Veremos cómo le juega esta pelea a Catena Dubitativo Catena con el chap de derecha Parece más armado Ramírez pero todavía Sin embargo llegó bien cruzando la izquierda Catena Está buscando precisión El boxeador de Paraná Y con la izquierda le marcó la frente a Ramírez Ramírez no quiere perder el centro del ring Tendrá que agregarle Actividad a su boxeo Va a tener que sortear el alcance Y sobre todo esa izquierda que sigue entrando de Catena La mejor mano hasta ahora Kevin Ramírez es hermano de Víctor del ex campeón mundial de la categoría crucero Que en breve va a volver a combatir Lo hará en Wilde y allí estaremos Víctor Ramírez será retador al título sudamericano de la categoría pesado Título que está vacante y enfrentará a Esteban López Que en la semana pasada superó a Ramón Guidetti en Zárate Con la logística de Iván Bustos allí Atención que va Ramírez y cruza a la derecha La primera de Ramírez Se acercó y tiró un buen ascendente Un buen uppercut El de pantalón rojo No es un improvisado Catena cuando ataca Atención Sin embargo fue Ramírez el que cruzó la mano derecha Así se va armando este primer combate profesional En la pantalla de Tice Sports Buen cierre de Ramírez En este primer capítulo Cuando suena la campana Lo mejor del asalto pero Charito se viene Ramírez Buen cierre Exactamente y salió con todo Kevin Ramírez Con un boxeo caliente con el mismo Que cerró el primer capítulo Para mí no lo alcanzó pero se lo vio mejor en los últimos segundos Entonces intentará remontar el muchacho de Wilde En este duelo de invictos dos boxeadores De breve recorrido profesional pero con muy buenos resultados Y Catena sigue con el alcance de brazos a su favor Y conecta Lo mantiene a distancia Ramírez Es efectivo el entrerriano Veremos si puede sostener todo esto a lo largo de las cuatro vueltas Fueron días con resultados negativos para púgiles nacionales en el exterior Atención que apareció Ramírez Lo encontró justito con el cross de izquierda A Catena Los dos probaron y tiran Por momentos esa cara descubierta La pelea Germán No se achica Catena Recién fue al clinch por primera vez Pero conecta más Ramírez también en este round Se siente cómodo Ramírez con la izquierda en forma de cross Sin embargo aquí llega bien con el ascendente Más activo el de Wilde En este segundo capítulo Dio el pasito adelante Se le metió en la guardia a Catena Que ya no puede utilizar la izquierda larga En esta primera parada de boxeo de primera Hoy desde Monte Grande Con la producción de Bernabé Forte y de Agustín Mauro Mañana estaremos en Córdoba Atención Sebastián Papeschi Y Ramón Quiroga Formarán parte de los combates principales Hoy con la dirección del pistón por supuesto Angeli Otro acierto de Ramírez Y el aprobado del público Ha tenido una muy buena vuelta Está teniendo mejor dicho Un asalto auspicioso Kevin Ramírez Atención con el gancho zurdo abajo Aperta el gancho Ramírez crece Y cruzó bien la izquierda Lo venía comentando Germán Riesco Ahora trabaja sobre el cuerpo de Catena Transitando los últimos segundos Son los últimos 15 segundos De este segundo asalto Veremos como lo cierra Kevin Ramírez De buen andar en esta vuelta Cuando suena la campana A su rival Charito el tercero A nivel internacional Caída de Luciano Baldor en Sudáfrica Y caída de Carlos Alaniz Jr. en Australia Cuando arrancó con todo Ramírez Nuevamente con mucha decisión Salió en esta tercera vuelta El representante de Winde Es que ya le tomó la distancia El tiempo Lo castiga en la corta Y Catena perdió la precisión Que le habíamos destacado En el primer capítulo Dejó de usar el jab Y sorprender con la izquierda Y ahora recibe Miren Otra vez llegó Ramírez con la derecha Le queda cómodo a Ramírez El close de mano derecha Para comprometerlo a Catena Contra las cuerdas El entrerriano Desde su rincón Las indicaciones De Rolando Wenceslao Mancilla Catena perdió la línea Esos brazos largos Que utilizaban en el primer round La izquierda en cross Y recta Necesita de un acierto El entrerriano Le cedió la iniciativa Ramírez Sin embargo Responde bien El de Winde Empiezan a alternarse En dominio Ya no hay Un dominador Claro en este capítulo Pero con qué facilidad Entra Ramírez En el medio de la guardia Con algún gancho O apertando Anuncia Y Catena No lo llega a cubrir nunca Ahora el que trabaja Es Catena Sin embargo Decidió meterse En el encordado Y allí va Ramírez Este es el momento De Kevin Parte primero Catena con la izquierda Ahora Ramírez Es el que lleva La temperatura Del combate El de Wilde Es incesante Y por momentos difícil De controlar Por el entrerriano Así es Y más efectivo Y potente También Ramírez Por poco No llegó a destino Catena Así se va cerrando El tercer capítulo Hoy desde Monte Grande Cuando va Ramírez La cabeza arriba Campanazo Tres minutos Cruciales Para el desarrollo De esta pelea Nadie se ha llevado Nada hasta el momento Salió con todo Ramírez Tres golpes Uno atrás del otro Y Catena Dormido Arrancó Veremos si le empieza A prestar atención A la pelea Esta última vuelta El entrerriano Otra vez Ramírez Con la derecha La orden de Breck Del árbitro Adrián Ayunta Más sólido En el cierre Ramírez Y Catena Guardia baja Y bastante mal parado También Y con un boxeo De ataque Esporádico Suelto Suelto Ya no gravita El entrerriano Esto le permite A Kevin Ramírez Tener un boxeo fluido Porque no usa Al alcance de brazos No contragolpea Ni siquiera lleva Iniciativa Tampoco Obviamente Catena Hay sangre En el rostro De Catena Buen andar De Ramírez Atención Que encuentra Mayores facilidades El de Wilde Para meter La descarga Buen paso De Ramírez Atención Que no está Bien Catena Interviene el árbitro Y comienza el conteo Va a tener algo más De un minuto Ramírez Para encontrar La definición Antes del límite Si se lo propone Valcruz Valcruz De Catena Queda mal parado No está entero El boxeador de Paraná Y no tiene defensa No tiene guardia No tiene Realmente flamea Ante cada golpe Y Ramírez Y Ramírez Tiene la aptitud Para meter la descarga Ha encontrado Variantes Para desbordarlo Al entrerriano Fue de menor a mayor En el primero Lo mejor lo tuvo En los últimos segundos Pero ahí va Y ahí va por la definición Ramírez Entregado Catena Lo marcaba Riesco Observen El aspecto Defensivo De Catena El cansancio Es tal Que no puede Elevar los guantes Ahí lo hace Pero le cuesta Una enormidad Sostenerse Campanazo Ha terminado La pelea Completaron Las cuatro vueltas El buen herense Kevin Ramírez Y el entrerriano Franco Catena Bien amigos De boxeo De primera Tras cuatro rounds Diputado de combate Procedo A la lectura De las tarjetas Jorge Vasily Marcó 39-36 Las niñas Mirta Isabel Jara 40-35 Y el doctor Ángel Gorreri Puntó 39-36 Y la victoria En las tarjetas En decisión Unánime De Wilde En el Gran Buenos Aires El puñacero De la zona sur El invito Kevin Ramírez Y Ramírez Cosechó Su cuarta victoria Señoras Señores Tomen asiento Cegos de primera Claro Cuarta victoria C wearți Cekos